Hola, mi nombre es Jorge Casillas, soy profesor de la Universidad de Granada y voy a mostraros una breve charla sobre robótica que hemos dado en quinto de primaria en el Colegio Alquería de Granada. Lo primero que debemos preguntarnos es qué es un robot. A veces tenemos un concepto equivocado de lo que es un robot. Creemos que hay muchas cosas que son un robot y realmente no lo son. Podríamos empezar definiéndolo como un ser virtual o mecánico artificial, pero no todo aquello que sea o cualquier entidad artificial es un robot. Por ejemplo, esto que vemos aquí imita a un robot, pero no lo es. Debemos exigirle más características. Debemos pedirle también que tenga autonomía, es decir, que sea capaz de realizar actividades por sí mismo. Por ejemplo, ¿pensáis que esto es un robot? Es mecánico, artificial y tiene autonomía, ¿no? Realiza una actividad por sí mismo. Realmente no es un robot. Se llama un automata. Podríamos pensar que si en lugar de darle cuerda con la mano tuviéramos un motor y se moviera solo con energía eléctrica, podría considerarse que hace esa actividad por sí mismo. Pero aún así todavía no es un robot. Necesitamos una segunda característica a ese mecanismo o ser virtual, artificial. Además, debe tener la capacidad de tomar decisiones en función del entorno. Esto distingue a otras entidades artificiales de las del robot. Un robot observa el entorno y en función de eso decide cómo interactuar con él. Por ejemplo, aquí vemos un coche siguiendo líneas. Este coche, según los sensores de luz, distingue si está siguiendo la línea negra o la zona más clara. Y en función de eso, mueve o emite una señal en las ruedas para que se desplace y vaya realizando ese giro. Por tanto, esto ya sí es un robot. Se puede considerar como un robot. Esto es lo que vamos a ver hoy. Hay muchos tipos de robots. Desde algunos más simples, como arriba a la izquierda, un M-Bot, como vemos ahí, pasando por otros que no necesariamente tienen que desplazarse. No siempre son robots móviles, como este brazo que vemos aquí, brazo robótico. A veces también existen robots híbridos que, como forma de serpiente, pueden moverse bajo el agua. O el famoso robot Aibo, que en forma de perro. Tenemos también formas antropomorfas que imitan al ser humano. Incluso llegando a la perfección de este robot que vemos abajo a la derecha. Nadie pensaría que es un robot. Fijaos, cuando se mueve, se parece... Ahí podemos llegar a comprobar que tiene un movimiento algo robótico. Pero es impresionante la capacidad de imitación de un ser humano. El robot necesita, para tener esa autonomía, algo más. Debemos integrarle una serie de algoritmos que le ayuden a tomar esas decisiones para relacionarse con ese entorno. Por ejemplo, aquí vemos a un robot jugando al ajedrez contra un gran maestro internacional del ajedrez ruso. El robot toma decisiones sobre qué fichas mover. Además, tiene la capacidad de, con total libertad, elegir las fichas, moverlas en un entorno abierto. Y no solo eso, sino que, como vemos, termina ganando a un gran maestro del ajedrez. Para hacer esto, a ese robot le hemos debido integrar una serie de instrucciones que le lleven a hacer esta actividad. Ese conjunto de instrucciones se llama algoritmo. No es más que como si fuera una receta de cocina, donde dice utilizar determinado ingrediente, combinarlo de determinada forma, si sucede una determinada temperatura, entonces se hace alguna acción. Eso no es más que eso, pero, bueno, mucho más complejo. Para integrarle ese conjunto de algoritmos, se puede, simplificando mucho, lo podemos hacer de dos formas. Una primera sería a través de la electrónica. Durante circuitos electrónicos diseñamos las acciones que debe realizar el robot. De forma muy simple, podemos ver aquí un conjunto de resistencias, transistores y otros dispositivos electrónicos que permiten, si estuvieran combinados en un circuito, dirigir la electricidad, en definitiva, para que se relacione con las acciones que queremos hacer. Y, por ejemplo, que mueva el motor si sucede alguna determinada condición o no. Realmente, el tipo de circuitería que se hace es mucho más integrada, con una escala mucho más densa, como la que vemos aquí a la derecha. La otra posibilidad para introducir ese conjunto de algoritmos en un robot sería mediante la programación. En este caso, lo que utilizamos es un conjunto de instrucciones en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, en esta edad de primaria se ve lenguajes como Code o Scratch. Aquí vemos un ejemplo en Scratch, donde se definen una serie de instrucciones y mediante un procesador, ese procesador puede estar dentro del robot o puede estar fuera del robot y luego emitir directamente alguna... comunicarse de forma inalámbrica con el robot para emitirle señales que realiza determinadas acciones. El procesador va a interpretar esas instrucciones para, de esa forma, ejecutar el algoritmo. Aquí vemos una actividad muy simple, donde el robot se orienta en 90 grados y luego entra en un bucle, donde continuamente, de forma indefinida, reproduce un sonido, luego se desplaza a 10 pasos y, si se da una condición, que es si toca un borde del entorno, entonces gira a 15 grados. Como hemos dicho antes, el robot debe tener autonomía, tomar decisiones por sí mismo. Y esas decisiones se basan en su interacción, en su relación con el entorno. ¿Veis en este conjunto de instrucciones en qué parte está esa interacción con el entorno? Justo aquí, donde dice que tocar el entorno, tocar, perdón, el borde del entorno. En ese caso, el sensor tiene esa capacidad de detectar que lo está tocando. Y ahí es donde empieza a convertirse este conjunto de líneas de instrucciones en un algoritmo propio de un robot. Y, como hemos dicho, toma decisiones. En este caso, si sucede eso, decide girar 15 grados. Pues bien, para poder interactuar con el entorno, para poder observarlo, necesita, igual que cualquier animal, una serie de sensores. Nosotros tenemos vista, olfato, oído. Por ejemplo, un robot también necesita algo similar a eso para ver lo que está pasando. Y de esa forma poder aplicar esos algoritmos. Por ejemplo, aquí vemos varios tipos de sensores habituales. De izquierda a derecha, de más sencillos, de más complejos. Vemos un infrarrojo compuesto por un LED, o sea, una bombilla. Pequeña bombilla que emite una luz y luego detecta con otro sensor. Un pequeño sensor el reflejo de esa luz. Y con eso puede medir de forma no muy precisa distancias. Algo más preciso y de más alcance podría ser los ultrasonidos. En este caso, por ejemplo, parecido a lo que hace un morciélago. El ultrasonido emite un sonido a una frecuencia que no somos capaces de oírlo, el ser humano. Esa frecuencia rebota en el objeto y cuando vuelve hacia el ultrasonido podemos calcular el tiempo que ha tardado. Y en función de ese tiempo, saber la distancia a la que está. Algo más avanzado sería utilizar un láser, como este que vemos aquí, donde también se va lanzando un haz de luz y de esa forma medir la distancia. Y por supuesto también podríamos utilizar cámaras para detectar objetos, reconocerlos. Por ejemplo, aquí se ve cómo podemos reconocer facciones de una cara y saber si está sonriendo, si está enfadado, si nos está observando, si está mirando a otro lado. Y de nuevo, con toda esa información, decidir. Todo esto se llaman sensores y son fundamentales para que un robot pueda funcionar. Un robot sin sensores no sería un robot. ¿Qué puede hacer un robot? Bueno, realmente creo que lo que vente tu imaginación, ¿no? Casi cualquier cosa es capaz de realizarla, ¿no? Aquí vemos solo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vemos un robot que se llama Nao y está conduciendo un coche. También conocemos robots que aspiran en la casa, ¿no? Son aspiradores. En este caso, además, ya por el mismo precio puede pasar a nuestra mascota. Vemos también robots que son capaces de tocar el violín o en huelva. Están utilizando robots como este que vemos aquí para la recolecta de fresas. El robot es capaz de detectar la madurez de la fresa en función de su color y además recolectarla. Y por último, abajo a la derecha, vemos un vídeo donde un robot cuida a niños, interactúa con ellos, juega con ellos. En fin, el sueño de todos ellos, seguro, hoy día. Por supuesto, los robots nos hacen todo siempre bien, ¿no? Y es justo también poner cosas que todavía no son capaces de hacer, ¿no? Bueno, aparte de la broma de ver cómo en este ejemplo no se ve que este robot aplique muy bien el quecho sobre el perrito caliente. Vemos en el vídeo de abajo a la izquierda como robots de los más avanzados para jugar al fútbol actualmente están muy lejos de lo que el ser humano es capaz de realizar. Entonces, en esa tarea, el robot aún no es capaz de siquiera acercarse a lo que un ser humano puede hacer. Pero de todo esto, si hay algo que un robot realmente hace bien, bueno, no sé si hace bien, pero por lo menos sé que le encanta, porque me lo han dicho los robots, es, por supuesto, bailar. Aquí estamos viendo el récord Guinness de número de robots bailando al mismo tiempo. Nada más y nada menos que 1.069 robots. Se batió en el año 2017 en China. Y con este vídeo donde vemos a estos robots disfrutando de la vida, os dejo.